Saludo a Alejandra Parra, quien nos informa de un operativo en Zapopan, Jalisco. ¿De qué se trata? ¿Tiene algo que ver con los jóvenes desaparecidos? Alejandra, te saludo. Muy buenas tardes, Eduardo. Saludándote con gusto. Bien, lo señalas. Me encuentro en una zona de La Barranca, esto en el municipio de Zapopan, donde esta mañana comenzó un fuerte operativo por parte de elementos de la Fiscalía del Estado. Hace unos instantes tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien nos confirma que este punto los trae luego de esta búsqueda, justamente de los jóvenes que desaparecieron la semana pasada en dos fincas, tanto en la colonia Jardines Vallarta como en la estancia en el municipio de Zapopan. También confirma que a más de 100 metros de profundidad de La Barranca se localizaron una gran cantidad de bolsas con restos humanos, los cuales a simple vista se pueden apreciar que corresponden tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, no se puede precisar si se trata de los jóvenes que desaparecieron la semana pasada. Señaló que serán los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes determinen esta identidad y por lo que se dará prisa justamente con estos dictámenes para corroborar la identidad de las personas que en estos momentos son encontradas sin vida en esta barranca en el municipio de Zapopan. Para hacer la extracción se requirió el apoyo del helicóptero CEUS de la Policía de Guadalajara, además de los elementos de rescate urbano de la Coordinación Municipal de Zapopan. Ustedes pueden ver en estos momentos, aquí está el helicóptero CEUS de la Policía de Guadalajara a mi espalda, quien en algunos momentos baja hacia esta zona de La Barranca donde se encuentran los restos humanos. Los niños posteriormente en una canastilla los traen hasta este punto y son entregados al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Lalo, eso es lo que ocurre en estos momentos en La Barranca, en el municipio de Zapopan. Alejandra, pues información muy importante, estos jóvenes que llevan desaparecidos casi una semana o más de una semana, trabajaban todos ellos en este call center. Según las investigaciones, dentro de este call center se dedicaba la gente a extorsionar y también a defraudar, sobre todo a turistas extranjeros con tiempos compartidos. Y dices tú que encontraron al fondo de esa barranca bolsas con restos humanos, que todavía no se puede determinar si pertenecen a estos jóvenes desaparecidos, pero parece que son varios hombres y varias mujeres quienes fueron asesinados y están en ese lugar, dentro de esas bolsas. Así es, así es Eduardo. De acuerdo con lo que señaló el fiscal del estado hace unos instantes para N+, es que las investigaciones de búsqueda de estos jóvenes que desaparecieron entre el 20 y el 22 de mayo en dos fincas en el municipio de Zapopan, los traen justamente hasta este punto en el municipio de Zapopan, muy hacia el norte donde se encuentra esta barranca y finalmente se localizan a más de 100 metros de profundidad una gran cantidad de bolsas con restos humanos que corresponden tanto a hombres como mujeres y se está ya a la espera de que de este punto se trasladen al anfiteatro metropolitano para comenzar con los dictámenes periciales para dar con su identificación oficial. Cierto es que hay muchos policías, hay helicópteros, es un operativo bastante grande y todo porque se localizó al fondo de esa barranca, bolsas con restos humanos. ¿Tú habías visto algo igual? Es impresionante el despliegue que había hasta hace un par de horas, eran más de 50 camionetas de la Fiscalía del Estado. Poco a poco se han ido retirando de este punto para dar paso justamente tanto a las labores del helicóptero como a las unidades de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de la Unidad de Rescate. Un operativo jamás había visto yo en estas magnitudes, por lo que habla del hallazgo que se hace en este punto. Incluso el fiscal del Estado permanece en el sitio. Este operativo tiene más de tres horas y ya cuando nosotros llegamos a este punto, él ya se encontraba aquí, después de dar esta entrevista, permanece en el punto supervisando justamente estas labores de extracción de los restos humanos en la zona de la barranca, Eduardo. Pues sin duda vamos a estar muy pendientes de la información que vaya surgiendo minuto a minuto desde Zapopan allá en Jalisco con la aparición de estos restos humanos dentro de varias bolsas al fondo de una barranca en Zapopan y que podría, podría todavía, no se confirma, pero podría ser parte de esta noticia que se dio a conocer hace más de una semana de la desaparición de varios jóvenes de un call center ahí en Zapopan. Gracias, Alejandra, regresamos. Y si tienes algo nuevo, por favor no dudes en comunicarte con nosotros. Abrazo grande. Gracias.